Bueno, como no tenemos muy pinta de músicos muy clásicos, vamos a hacerlo como en los conciertos de rock. Voy a presentar los monstruos de músicos que estoy con ellos. Está Juan Francisco Padilla a la guitarra. Ahí está el mejor violonista de Francia que le hemos obligado a venir aquí, Tomás Potirón. Aquí está la mejor violonista, pero también la más guapa de Rusia, Margarita Zicoeva. También eres guapa, también eres guapo. Aquí está Manuel Ascaño, el monstruo de la viola de Venezuela. Aquí, bueno, está esperando de todo que le diga a este. Es el monstruo del contrabajo. Que se llama Holger Ernst, pero es alman y ha perdido la Eurocopa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí está el monstruo del chelo, que es el mejor chelista, que es el mejor chelista de todos los sitios, que es Dragos Balan. Como veis, como veis, somos una ONG ahí. Bueno, como has dado cuenta, la que hemos tocado tenía el alento, era una playera que no sabemos qué es, pero era una cosa muy rollo flamenco, ¿no? Muy de cantador. Pues vamos a seguir con este rollo, una cosa que es muy, muy conocido, que seguro que lo conocéis, que es El Zapateado. El Zapateado ya se convirtió en una obra clásica de todo el repertorio de los bailarines, de los grandes bailarines como Antonio y Antonio Gades y Joaquín Cortés, todo lo que podéis nombrarlo. Y entonces, todos ellos han bailado El Zapateado. Nosotros todavía no sabemos bailar, aunque este tiene pinta, como es el único español que tiene pinta de flamenco, podría bailar, pero no puedes bailar y tocar la guitarra. Así vamos a tocar El Zapateado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!